Que, bueno, realiza la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, junto también al Ministerio de Trabajo y Empleo. El trabajo y la educación en la economía que viene, coyuntura, avances y desafíos, esta es la propuesta, ¿no? Y para hablarnos del tema y de paso, y cañazo lo saludamos también por el Día del Profesor, se encuentra en línea el señor Darío Ocho, a quien le mandamos ya un fuerte abrazo para el Día del Profesor y le damos la bienvenida. ¿Cómo andamos, Darío? ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos, disfrutando del Día del Profesor, sin franco, pero disfrutando igual. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que meterle y hay que seguir de largo, no queda de otra. No, por favor. Darío, comentame un poco cuál es la propuesta que tienen justamente para esta temática que van a desarrollar allí en la Facultad. Bueno, en principio tengo que agradecer a la Facultad por haberme convocado para el panel. La verdad es que nosotros intentamos en este panel, más en los tiempos que corren, pensar el mundo del trabajo, tratar de hacer una conexión, tratando, digamos, creemos firmemente que el mundo del trabajo tiene que ver con el sistema económico y a su vez ambos dos demandan al sistema educativo, tanto el trabajo como el sistema económico. Entonces intentamos coser, ¿no? En ciencias sociales se usa mucho, coser esas tres aristas, la economía, el mundo del trabajo y el mundo educativo. Entonces la inmensa mayoría de los que están, digamos, tres somos profesores, además. Entonces sabemos un poco también del sistema educativo. Obviamente a mí me gusta más la perspectiva económica, casi por deformación profesional. Y va a estar el ministro de Trabajo, que también nos va a hablar de las líneas de acción que fueron llevando adelante y las perspectivas a futuro. La charla consiste básicamente en tres momentos. Una cuestión retrospectiva, analizar el periodo 2003 hasta el 2019, con sus diferentes aristas, movimientos, el análisis de la coyuntura como estamos hoy, y una cuestión de perspectiva, hacia dónde queremos ir, porque es el momento de repensar hacia dónde queremos ir. Creo yo que es un momento bisagra, de esos que tocan cada tanto, en donde evidentemente necesitas pensar hacia dónde querés ir, ¿no? Es como en una relación, cuando termina algo, bueno, tenés que empezar a ver qué hacés. Y me parece que es un momento de fin de ciclo y un momento que se abre en oportunidades siempre y cuando estemos listos a pensarla, y pensarla desde acá. Y me parece también un nuevo desafío, ¿no? Pensar desde misiones, soluciones para misiones, sin desconocer o sin desconectarse de la cuestión nacional, que obviamente nos atraviesa, que nos potencia a veces y nos limita a otras veces. Entonces, evidentemente, esta charla de la facultad, que la facultad de la Universidad Nacional de Misiones tiene que ver con eso, con también pensarnos a nosotros mismos y el mundo de trabajo que nos viene. ¿Para quién está direccionada la charla? ¿Cómo es el formato de invitaciones con gente que está vinculada a la economía o es más amplio el espectro? No, me parece que es una charla abierta a todo el que quiera ir y escuchar. La vez pasada hicimos una charla de economía, educación y trabajo. Lo hicimos con el ex-rector de la UNAM, el presidente del Consejo de Educación, y quien te habla, que siempre agradezco que me tengan en consideración en la facultad en ese sentido, porque yo no soy docente de esa casa y sin embargo me invitan. Y tiene que ver con eso, con repensar y pensar lo que hemos hecho antes, qué cosas retomar y qué cosas hacer nuevas. Porque nosotros creemos, y lo hablo en términos colectivos, porque somos un montón que creemos que hay que crear o errar, como decía Martí. Nosotros tenemos que tomar lo bueno que hemos hecho, si vienen cosas de afuera que están buenas también, pero resignificándolas o creando nuevas cosas. Y esta charla tiene que ver con eso. Está abierta a todos porque acá no es una cuestión, viste, de tecnócratas que van a pensar qué hacer y después le explican a la sociedad. Eso no puede hacer ningún cientista social. Cualquier cientista social tiene que tomar lo de su entorno, escuchar por sobre todas las cosas, y a veces tenemos muy poquito que decir y que tiene que ver, como yo siempre digo, que los que pensamos estamos más llenos de dudas que de certezas. Entonces escuchamos a todos, eso nos genera dudas y de vez en cuando construimos alguna y otra certezas. Y en eso va esta charla, en compartir algunas certezas que tenemos en base a lo que hemos estudiado, a lo que nos hemos formado y tratar de escuchar, por eso es abierta a la comunidad, a todos, digamos, a todos los que quieran ir. Recordanos, Darío, hora, lugar y disertantes. Es el aula magna de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales, ahí sobre Tucumán. Es el jueves, 19 a las 18 horas, va a estar el Ministro de Trabajo, el doctor Agulla, después va a estar una profesora y especialista en TIC, que es Anina Góringer, profesora Aníbal Sena, que es profesor de la Universidad, y quien te habla, humildemente, es el profesor Darío Ochoa. Muy bien, muy bien, muy bien. No te hagas del humilde, no te metierás para atrás. No te metierás para atrás. Sabes que te tenemos plena confianza, acá nosotros ponemos las fichas ahí. Obviamente que espero que esté Gustavito Barbar, porque la verdad que la voz de la razón... Así que bueno... Claramente. Lo vamos a mandar como enviado especial y exclusivo. Sí, básicamente, sí. Puede ser el nuevo Dujovne, que le entiende todo. Guarda con esas proyecciones, por las dudas. Darío, te mando un fuerte abrazo. Dale. Chau, chau. Dale, dale. Nos vemos. Chau, chau. Mirá que todavía no le encontramos los rastros a Dujovne. No sabemos si está esquiando, dónde fue. ¿Qué fue la vida de Dujovne? ¿Se acuerdan? Primero era periodista, ¿no? Economista y después fue ministro también. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan, no? De este hispa. ¿Se fue todo el demonio y se fue? No digás. ¿En serio? ¿No sabemos dónde está? Ah, mirá, no sabía. 48 minutos pasan de las 11 de la mañana. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire. Red Ciudadana 96.1 Radio Paraná.